La educación hoy se encuentra interpelada de distintos lugares, de distintos sectores, poniéndose en tela de juicio el tema de la inclusión y la calidad, problemáticas que nos convocan desde la acción a transformar esta realidad. Desde la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba ofrecemos el doctorado en Educación porque estamos convencidos que podemos contribuir con la formación de profesionales con capacidad para poder no solo conocer la realidad sino comprenderla para transformarla. Invitamos a todos los profesionales vinculados a la temática educativa a sumarse a esta propuesta para poder producir, comunicar y usar el conocimiento para transformar la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!